Y siempre siendo así, directa, sincera, sin pelos en la lengua, con todo el corazón. Ricardo, ¿tú qué le deseas? Voy a hacer lo que hacía mi abuela en su época, mejores para bienes, para Rosángela. Por supuesto, porque es una mujer talentosa, altiva. Si todo esto lo has conseguido a los 30 criaturas de Dios, el éxito, imagino cómo será a los 60. A ver, Carluncho, ¿tú qué le deseas por su cumpleaños a Rosángela? Feliz cumpleaños. Que la pasen muy bien. Un chico escueto. Escueto y determinante. Pero bueno, continuamos con la pauta. Jamás pensé estar invitado a que el cumpleaños de Rosángela. Pero ¿saben qué? Ya que hablamos de chicas guapas.